El personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, luego de ocho años en el cargo, se retira realizando un balance de su labor. Afirma que la primera persona en el país en sus servicios y actividades, la cual tiene mucha credibilidad y confianza dentro de la población. Este también aclara que dentro de los temas a seguir tratando, la pobreza es una de las prioridades, ya que atenta contra los derechos fundamentales de las personas y por esto hace parte de los objetivos del Minelio. Asegura que las administraciones deben de tener un compromiso en el tema. Un núcleo familiar en estado de pobreza absoluta tiene negados materialmente el acceso a todos los bienes y servicios con que cuenta el Estado y la sociedad. Por eso, teniendo en cuenta que el 10.4% de nuestra población sufre de pobreza absoluta, esto constituye un reto. Otro de los principales problemas de Medellín es el desplazamiento intraurbano, el cual ha disminuido, pero aún se mantienen debido al control territorial y a las llamadas vacunas. Sigue existiendo el desplazamiento intraurbano, ha bajado un poco a raíz, entre comillas, de la hegemonía que viene ya ejerciendo uno de los grupos de las alas de la llamada oficina de Envigado que estaban enfrentadas, sin embargo se mantiene. En el tema de la salud se presentan problemas en mayor medida en la salud subsidiada, aunque las tutelas han disminuido notablemente, confirma el funcionario. Al contrario de la salud prepagada, pues está mejorado. Son atendidos a través del régimen subsidiado, es decir, los estratos más pobres de la ciudad. Estas personas, debido a los cambios que se dan continuamente en cuanto a los prestadores de este servicio de salud a esta población, sufren continuamente ingentes retrasos en las citas, en las intervenciones quirúrgicas, en el suministro de medicamentos. El personero destaca el funcionamiento de la Unidad para los Derechos Humanos, brindando muy buenos resultados en el tema de las poblaciones vulnerables y las intervenciones para la defensa de los derechos humanos, cumpliendo así con el objetivo a través de las dependencias de impactar de manera positiva en la comunidad y ser reconocida a nivel local, nacional e internacionalmente. Gracias. Gracias. Gracias.